Durante la campaña había un recurso que me sirvió bastante para reflejar un poco cuáles eran los objetivos a largo plazo de la iniciativa. Y era que decía, nosotros pretendemos ser felices. Es verdad que eso es decir más de la cuenta. Ellos quieren garantizar sus inversiones, nosotros queremos ser felices. Queremos que un niño vaya sano a una escuela y que tenga todas sus condiciones materiales cubiertas y que sea en definitiva feliz. Es verdad que la felicidad es mucho más que garantizar las condiciones materiales para hacerlo, pero cuando pienso en ganar pienso en algo parecido a eso, a garantizar las condiciones materiales y sociales mínimas para el desarrollo social e individual, la justicia social, la soberanía popular, la capacidad de decisión, sobre todo lo que nos afecta. Eso es ganar. Ganar, tal y como estamos en esta situación, en el contexto en el que estamos, supone hoy por hoy cambiar la vida. Es también una expresión que hemos utilizado en multitud de ocasiones. Evidentemente este objetivo se aleja bastante de ganar en el sentido estrictamente electoral. En ese sentido, con Moro y con Benzaí hemos estado hablando muchas veces de qué significa ganar, qué es ganar en términos electorales, qué es ganar en términos políticos y qué es ganar en términos sociales. Ganar en el sentido electoral del término se revela absolutamente como insuficiente, incluso en el sentido político del término, en la capacidad de aplicar un programa de reforma. Recuerdo hace no mucho, en un conflicto sindical cercano, antes de que me metiera ahí en esta aventura parlamentaria, en el que debatiendo con gente de Izquierda Unida cercana al Gobierno de Andalucía por un tema de unos despidos de unas trabajadoras de la Junta, nos decían de verdad con el corazón en la mano, nosotros tenemos el Gobierno pero no tenemos el poder. Para cambiar la vida es necesario ganar en el sentido social del término, asegurar las bases sobre las que ejecutar y mantener en el tiempo, que también es lo más complicado, la abolición de los privilegios de quienes nos roban la vida. Es conquistar victorias duraderas. Una de las bases sobre las que se ha ocupado el actual estado de cosas es la ausencia de victoria. Necesitamos un fuerte empoderamiento, palabra que a mí por cierto me gusta, si me la queréis discutir lo hablamos luego en el VAR, empoderamiento popular y ciudadano, no solo para conquistar victorias sino para mantener en el tiempo. Esto supone un pueblo informado, formado, organizado y con el poder suficiente como para imponer en cada espacio, en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en la casa, los intereses de la mayoría, los intereses de la justicia. Ante este planteamiento que os hago, yo me pregunto y quería ponerlo sobre la mesa para que lo habláramos en el debate. Recientemente me pregunto por qué no hay movilizaciones en los últimos tiempos. Creo que al albor un poco de la creación de la iniciativa Podemos, en la que estamos todos muy concentrados y concentradas, estamos perdiendo de vista la necesidad de recuperar la prioridad en la movilización social, en la articulación social y desde abajo, que será sin duda la estructura básica sobre la cual construir victorias que sean duraderas en el tiempo. Porque además yo estoy convencida de que el conflicto es lo que construye conciencia, es lo que construye capacidad. Este conflicto del que os hablaba, de las monitoras, este conflicto sindical, estábamos celebrando recientemente, raramente también, una victoria sindical en ese sentido. Las habían readmitido y lo primero que decían estas trabajadoras que nunca habían estado organizadas es que echaban de menos y a una siguiente movilización. Cualquiera que se moviliza, que participa por unas necesidades concretas y propias, pronto da enormes saltos de conciencia. Por eso es necesario articular el conflicto y articular también la respuesta social. En ese sentido tenemos que pensar también qué responsabilidad nos asiste en este periodo de desmovilización y reflexionar al respecto. Si no articulamos el poder popular, el poder de la gente, estamos condenados a dos cosas igualmente tristes. O a renunciar y, por tanto, traicionar, o a sucumbir a los ataques de los privilegiados, a salir derrotados en una contraofensiva a eventuales victorias que consigamos desde el punto de vista político o social. No podemos ganar solos, esto también es importante. La necesidad de articular la solidaridad internacional va más allá de un simple valor revolucionario y es una necesidad en sí mismo. Necesitamos la solidaridad, la coordinación, el trabajo conjunto del resto de pueblos que padecen, en este caso, la batalla más inmediata que nos asiste, que es la batalla contra la Troika. En ese sentido, en muchas ocasiones hemos hablado de la prioridad en encontrar alianzas en el sur de Europa para poder ganar. Y, por otro lado, dos pequeñas pinceladas más que creo que son importantes, y es que ganar también es reconocer que generar las riquezas suficientes para garantizar la felicidad de todos no puede pasar por destruir el planeta. Y una segunda cosa es que no se libera y no puede ser feliz quien oprime a otro y quien oprime a otra. En ese sentido, poner actualidad permanentemente las opresiones de carácter sexual, racial, cultural o nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.